en este caso yo ya les he pasado. Entonces, ¿podemos ver acá? Sí, podemos ver. De todos modos, yo tengo, como yo manejo en presentaciones, acá quedamos. Análisis de definición del proceso constructivo. Bueno, vamos a ver la presentación. Hablamos de la metodología y no sé si se acuerdan, dijimos que la metodología no era nada más que una secuencia lógica de actividades que uno debe realizar. Ay, ¿qué haré con ustedes? Son mis cuartos. No sé qué voy a hacer contigo, José Fernando, cuando puedes entrar. ¿Te acuerdas, Yamil, el otro día te dije que le mandaras el link o pusieras el link? Por favor, te pido nuevamente, ¿sí? También hay que ver. No, pues, si todos tenemos llave, no me hagan abrir, ¿sí? No quiten continuidad. Entonces, fíjense, allá de lo que podemos leer aquí, les dije que era una secuencia lógica de actividades. Y cuando nosotros hablamos de actividades, fíjense, perdón, estamos viendo estos factores. Materiales, mano de obra y maquinaria. MMM, M1, M2, M3. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo único que debo hacer es generar en mi planificación un plan que articule estas tres M en las dimensiones espacio, tiempo y recurso económico. ¿Dónde está? Está acá. No sé si se está viendo. Se está viendo, ¿verdad? Fíjense, yo tengo mis tres dimensiones. ¿Y cuál es la metodología justamente articular, ¿verdad? La secuencia de actividades. ¿Sí? Entonces alguien me preguntará con justa razón ¿y cuáles son esas actividades? Bueno, vamos a tener que venir acá. Nosotros las actividades también ¿con qué nombre conocemos? Actividades o ítems, ¿verdad? ¿Pero qué son esos? Víctor, vamos a ver. No, ya no puedes. Ya no. Por favor, díganles. De verdad, de buena ganita, todo. Miren, a cada rato voy a tener que hacer eso. Voy a hablar con él si me van a permitir. Marcelo Quiroga ¿Por qué no puedes entrar si tenemos un link? Tu correo no es el institucional. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Miren, si yo me quedo acá es lo que voy a hacer apretar una tecla. Es decir, me voy a quedar como los compañeros que o como don Mario Lafuente que abre y cierra las... No, no quiero que salgas, Marcelo. Lo único, por favor, no me están entendiendo. Marcelo, quédate, pero tú tienes la llave. Eso no estás entendiendo. Tú puedes entrar sin necesidad de pedirme que yo te abra la clase. ¿Me estás entendiendo, Marcelo? No, me estoy molestando. Lo único que te estoy diciendo es que tú utilices la llave que tienes. Iván, Yamil, ¿pusiste ya en el WhatsApp? Sí, sí, ya he mandado al grupo. Ya, por favor. Y con eso no me molesta, pero imagínate si yo me quedo a esto, ¿no? A esperar de que ustedes entren y yo voy a estar abriendo, abriendo, abriendo. No vamos a poder, ¿verdad? Entonces, ya no sé dónde estaba. Bueno, voy a tener que recuperar. Y resulta que yo, utilizando esas tres dimensiones, voy a tener que, con esa metodología, voy a tener que articular las tres M's, vale decir, material, mano de obra y imaginaria. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, sí. A ver que no es, no entiendo. Sin embargo, ustedes pueden ver que sí, sí es la metodología, el método es método por eficiencia y calidad. No sé si se acuerdan ayer, antes de irnos, vimos eficiencia y efectividad, creo, no me acuerdo. Pero, esas son variables de lo que significa la, el elemento económico. Y lo otro es técnico. A ver, vamos a, no, esta vez ya se ha ido. Bueno, pero vamos más allá, esa secuencia lógica de actividades, es que me sacan de foco. Estas, ¿qué se llaman? Esto que está pintado. Hola, se está viendo, ¿verdad? Ítems, sí. Ítems, sí. Ítems, no ve, pero, si hablamos de secuencia lógica de actividades, podríamos llamar también actividades, es igual, ¿sí? Entonces, en esta secuencia lógica de actividades, yo debo relacionar, concatenar, o lo que quieran llamar, entre las tres M's. ¿Y cuáles son estas tres M's? M1, M2, M3, pero, ¿cuáles son? Materiales, mano de obra y maquinaria. Eso es lo que debo hacer, sí. Pero fíjense qué importante es definir la metodología, porque, vamos a ver justamente, pues, esto. Por si acaso, ya se les ha habilitado la unidad 2, ¿verdad? Han visto que ya tienen, ¿sí? entonces, ¿por qué les estoy molestos? Fíjense, solo van a ver el inicio, solo ver, van a ver. ¿se ve? ¿se ve? Este puente tiene el vano central más largo de... Pinché. Pinché. Ya. Bueno, otra vuelta. ¿Qué estamos viendo? Un puente, pero en el mar, ¿verdad? más largo de todo. Es decir, no directamente en el suelo, sino está en el agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece este otro? Es el edificio más alto de España y me dejarán construir una planta entera. Así es como queda una planta una vez terminada y en solo una semana. Estos chicos tienen que pasar de la nada a todo esto. Pero, ¿saben qué? Esta locura de rascacielos retortido no es de acero. Fíjense, si yo veo estas dos obras que son mega obras, estamos viendo, fíjense, las metodologías de trabajo van a ser muy diferentes, ¿verdad? A ver, acá, ¿cómo vaciaríamos esta estructura que dicen que es de hormigón armado? ¿Producto de qué? Producto del diseño arquitectónico. Seguramente para el vaciado de miles de cubos, miles y miles de cubos, vamos a tener que generar una planta, ¿sí? De hormigón, posiblemente, ya vamos a ver en el video. Sin embargo, ah, ¿y cómo vamos a...? Hemos visto que no hay espacio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, fíjense, acá está, acá está, se nota, ¿no? ¿Ven este rojito, ¿verdad? Este es el área de proyecto. Como no voy a poder ahí colocar mi planta hormigonera, seguramente lo voy a tener por acá, a unos cuantos kilómetros. Entonces, voy a transportar por lancha. Hola. No, ¿verdad? Es una ridiculez, no puedo hacer por lancha. Entonces, voy a tener que utilizar los coches mezcladores o los mixers que ustedes conocen. Hasta ahí quedó claro. Ahora viene la pregunta. Y en este otro caso, ¿van a ser esos coches hormigoneras? No dije. No, pues. Entonces, fíjense cómo la metodología tiene que adecuarse al entorno del proyecto. ¿Se ha entendido? Cualquiera. No es lo mismo ya estar en antes era una parte, vamos a decir, periurbana, ahora no es tanto, pero es diferente una parte periurbana que una parte, por ejemplo, vamos a llamar rural, ¿verdad? Ahí voy a tener espacio, voy a tener el diferente entorno, diferentes condiciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, y con la planificación y con esta secuencia lógica, ¿qué es lo que voy a generar? Un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo. Entonces, no sé si aquí teníamos, no sé si es necesario, pero todas las veces te estoy mostrando lo mismo. no sé si está aquí bien, si no también. A ver, ayúdenme a ver de ese plan de era de donde ve. vamos a seguir. bueno, aquí crece plantas de trabajo de una obra civil, sin embargo, yo tenía el plan de, bueno, aquí dice ¿cómo? Pero yo tenía de, de esa obra que teníamos de la canalización. Entonces, en base a este plan que yo lo voy a realizar, tengo la necesidad de programar en el tiempo, en el espacio y con los recursos que se pueden. Entonces, por eso es que nosotros hemos dibujado estas tres dimensiones. Voy a programar en el tiempo, ¿sí? Considerando el espacio y los recursos económicos. Entonces, con esto, el director de obra tiene una herramienta que se llama la programación y hemos visto que la programación puede ser diaria y no solo puede ser, debe ser para el director de obra. Puede ser semanal, sí, eso le sirve al director de obra, por supuesto, al supervisor también. Y les dije por qué era importante ver lo programado versus lo ejecutado, por favor, ¿alguien me puede decir? por favor, les estoy pidiendo para hacer el control y monitoreo del cronograma. sí. Esto, ¿verdad? Yo debo ver lo programado versus lo ejecutado y hemos visto que si lo ejecutado está por debajo de esta línea, de esta curva, lo que quieran, pero si está por debajo se vuelve un problema. si está exactamente igual es una bendición, pero si está por ahí arriba mucho mejor. ¿Se ha entendido? Entonces, con eso voy a hacer el control. ¿Quién hace el control? El control lo debe hacer diariamente el director de oro. Periódicamente lo puede hacer el supervisor de oro. Entonces, si eso está andando no muy bien, estamos viendo que va por debajo de esa línea curva, llamen lo que quieran, ¿yo qué debo hacer? debo inclusive cambiar si amerita el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque no me está dando los resultados que yo quería. Entonces, eso es cómo defino el proceso constructivo. Hemos visto el contexto que define todo, hemos visto que la planificación es importante y la planificación no es nada más que generar una secuencia lógica de actividades en las que yo voy a tener que coordinar, concatenar, llamen lo que quieran, las tres M's, materiales, manos de obra y maquinaria. Entonces, si es al plan de trabajo yo hago su programación, por supuesto voy a hacer su programación en función del tiempo, pero considerando el espacio y los recursos que se tienen. Si yo hago ese control diario que debe hacer un director de obra, voy a poder ir ajustando el plan de trabajo que tenía y es el que se ha programado. Si eso no cumple su objetivo, vale decir, si no está por encima o por encima de la línea, ¿qué es lo que debo hacer? Debo cambiar mi plan de trabajo de manera que sea mucho más eficiente. ¿Hasta ahí se entendió? Eso era lo importante. ¿Se entendió? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, yo en obra voy a tener que conseguir un montacarga, no, no, montacarga, no. entonces, una carretilla para llevar, para llevar el proyecto a diseño final, no creo, a veces las superficies no son las más regulares, entonces, no amerita. ¿Qué tengo que cargar los planos? Para eso, por ejemplo, les dije que deben tener el dominio de la interpretación de los planos. no sé si se acuerdan, el otro día les puse así. ¿Alguien me lo puede leer esto? ¿Qué dice ahí? Taz, ¿qué es Taz? Está en el plano, ¿qué es eso? ¿Se está escuchando? Sí, lo escucho, Inge. Tubería de agua, debe ser diámetro 10 pulgadas. ¿Qué me dijo tubería? ¿De qué no te he escuchado? Tubería de alcantarillado sanitario. Está bien. El material, PVC, el diámetro y la calidad de la tubería. Es relación espesor diámetro. ¿En qué? En inglés. ¿Y cuánto va a ser 21 es esa relación? ¿Se ha entendido? Sí. Si no estamos fregados, entonces debo tenerla. Y finalmente vimos el libro de órdenes y que ya hemos explicado el libro de órdenes y la pregunta va por acá. Díganme, si se está construyendo un edificio para la Universidad Mayor de San Simón, el rector podrá escribir en ese libro de órdenes en plena ejecución del proyecto. No hice. No hice. No. No. Para eso tiene su representante técnico. ¿Quién es su representante técnico? El supervisor. El supervisor. Qué bien. Entonces, si él quiere mandar una nota, normalmente o lo deja en la obra o puede engrampar también el libro de órdenes. Yo muchas veces he hecho, bueno, he visto que han hecho así. Y finalmente los subcontratos. A ver. Bien. abonez, abonez, aquí está aquí tenemos una serie de estructuras de electrificación verdad las torres de alta tensión que llevamos como cualquier obra civil como es obra civil es obra civil y eléctrica civil podría ser la estructura la fundación de la estructura pero por supuesto el cometido no es su medio para llevar pregunta se le ha adjudicado a una empresa que tiene experiencia en las redes eléctricas se está entendiendo sí y resulta que este es su contrato y esto qué significa eso en términos porcentuales significa su contrato del 100% verdad se está entendiendo sigue ahora la pregunta estamos viendo proyectos de inversión pública este que está con azul que es el subcontrato y ese que estaba con rojo es el contrato cuánto porcentaje deberá ser hasta cuánto podrá llegar entre ustedes eso van a investigar para qué para qué vean cuánto porciento es por lo menos ya les da una idea esto no ve que qué ideal es de esto esto cuál sería aunque se ha dibujado mal y no escala un tercio no no esto sería la mitad pues si estoy poniendo una línea segmentada eso tienen que aprender de los planos es el centro online línea central por favor ya dibujado mal ya pero si les he puesto punto raya punto es el centro online ahora bien esto está en si es la mitad es la mitad lo dije a bueno menos de la mitad es eso les estoy diciendo o no me entienden se entiende pero entonces no me dejo entender sino por favor díganme no me moleste no estamos entendiendo y como no voy a entender por eso se los he puesto ya mal dibujado lo que quieran entonces ustedes tienen que ver cuánto es posiblemente esta puede ser una pregunta que va mucho punto ojo para que es proyectos de inversión pública no estoy hablando privada se ha entendido puede haber subcontrato si porque mi especialidad no es el plantar esta obra civil no es el puedo subcontratar a una empresa experta en que en colocar estos con sus fundaciones y lo hace rápido si es permitido si cuánto por ciento es permitido se está entendiendo lo que les estoy preguntando bien entonces eso van a averiguar está bien y que disculpe perdón dime entonces la pregunta es cuánto por ciento máximo está permitido el porcentaje de estos contratos claro y por supuesto ustedes con el mal dibujo que he hecho han visto que es menos del 50 por ciento verdad hola y sí bueno eso les he dicho y posiblemente esta puede ser pregunta del examen 5 punta vamos a ver eso bueno entonces dice control que debo controlar voy a comenzar con los materiales entonces que les decía ustedes no sé si se acuerda yo le de esto del ladrillo se acuerdan hola esto entonces que les dije de que de que había tres momentos de control de verdad el primer momento cuál era el de los papeles cómo es eso no lo entendemos fácil por ejemplo si yo hay un ser paz pucha me van a decir que es sin ser paz voy a tener que poner alguien conoce que es sin ser paz fábrica de ladrillos sí por lo menos de paz de la paz me imagino bueno acá está acá está no solamente venden ladrillos fíjense que ven cubiertas y venden una serie de materiales más por ejemplo en celosía tienen da ganas bonitos y ser fácil entonces qué le voy a pedir estoy comprando esto entonces qué me va a dar estoy hablando de papeles qué me daría una garantía Inge ah por supuesto el catálogo está bien me gusta pero estamos hablando de control entonces me va a dar un certificado de garantía ¿será suficiente eso? hola no verdad ustedes saben cómo son las garantías ¿no ven? uno puede hasta alterar pero por supuesto no creo estas empresas pero siempre es un riesgo quedarse con la garantía solo con la garantía entonces este es el primer momento y les pregunté a ustedes las ladrilleras las ladrilleras del aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto Wilstermann aquí está Bonix Ladrini ¿me darán certificado de garantía? no no ¿verdad? pero les pregunté también ustedes si la los resagos recuerdo ¿por qué? buen volumen de los ladrillos de construcción traen de las ladrilleras que están desapareciendo ¿por qué? ¿por el precio? ¿por el precio? por el precio ¿verdad? entonces ustedes pueden hacer esa comparación de precios ya no les voy a decir porque se les dice todo a ustedes y ustedes ni por si acaso indagan o investigan algo nada entonces no, no, no les voy a decir entonces ese es el precio ¿verdad? entonces el primer momento del control estamos hablando por si acaso del ladrillo ya no voy a dibujar el ladrillo entonces entonces el primer momento el primer entonces visto el certificado de garantía algunas tienen otros no segundo momento voy a tener que hacer inspección in situ ¿qué quiere decir? que tengo que mirar el sitio ¿verdad? donde se está realizando no entonces aquí ¿qué tengo? creo que aquí no se veía acá creo que podemos ver ¿no? creo que acá por lo menos es esto va a ser visual mejor estos son lotes de ladrillo ¿verdad? por ejemplo me pueden traer 5000 piezas de ladrillo ese es un lot entonces ¿qué tiene que ver fácil? me traen ay cara que bacana este es la vamos a ver el paquete estructural vamos a decir ¿esto qué es? ¿esto mal dibujado qué es? un camión un camión ¿y estos ojos qué son? cuadrillos muchas gracias por lo menos creo que entiendo entonces hagan de cuenta de que estos ladrillos son 5000 piezas ¿en qué se mide el ladrillo? vamos ya a esto ahí es para la unidad 3 para empezar a hacer los ejercicios 5000 piezas entonces yo voy a hacer la inspección in situ voy a tener que hacer los controles a los 5000 ¿cuál es la técnica estadística? se llama muestreo entonces sacar una muestra entonces en las normas Ibnorka vamos a ver qué dice entonces uno tiene que leer muerta es muestra Ibnorka si puede tiene que creer no 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 hay que matar entonces aquí que está en la norma boliviana 1211001 1211003 ahí dice la cantidad de ladrillos que yo debo sacar del universo vale decir el universo ¿cuánta cuánto es aquí el universo? 5000 piezas 5000 piezas y la muestra el n cito cuánto va a ser eso hemos visto de acuerdo a las normas pero les voy a decir que de los 5000 voy a analizar 10 piezas 10 y cómo saco esos 10 piezas saco de aquí saco de aquí de manera aleatoria aleatoria quiere decir que de manera racional voy a sacar de diferentes lados ¿verdad? pero solamente voy a analizar 10 piezas entonces en las 10 piezas ¿qué voy a ver? ah no pero aquí ya me canso también ¿esto qué es? un ladrillo ¿verdad? entonces ¿cuántas piezas dice que saco 10? entonces ¿qué voy a analizar? lo primero que voy a analizar 2.1 si ustedes quieren ¿qué se llama esto? dimensiones del ladrillo ah dimensiones eso dime esas dimensiones por supuesto tienen que estar de acuerdo norma sin embargo sin embargo las normas te dicen para tal tipo de muro y vamos a ver también que hay 3 tipos de muro no hay nada más entonces pero normalmente te dicen que podría ser entre 1 1 y 2 y 2 centímetros inclusive hay alguna norma española que dice 3 pero voy a poner 1 a 2 centímetros entonces ¿qué quiere decir? que yo podría tener por decir estito o podría tener estito o estito pero no tiene que ser mayor a 2 centímetros ¿entendido? sí a ver de la manera más fácil para que me entienda ustedes entran el otro día han entrado después de 40 minutos por Dios si tuviese que darle ese esa holgura a un ladrillante ya no sería 2 centímetros sería 10 centímetros por supuesto no puede ser así entonces yo veo más menos 2 centímetros por decir si yo tengo 25 centímetros el lado largo podría tener a este lado 25.2 máximo ¿verdad? centímetros ¿y aquí cuánto debería tener? 24.8 ¿se está entendiendo? este es mi rango de variación todo lo que está ahí que digo que está bien entonces vi la dimensión geométrica 2.2 2.2 tengo que ver las características de esto pero ¿qué características? vamos a llamar físico-mecánico físico-mecánico entonces ¿eso qué quiere decir? que yo por ejemplo si agarro un explorador y le pongo un un impacto ¿alguien conoce qué son los exploradores? son como martillitos bueno si yo vamos a suponer para que no sé no sé qué voy a hacer con ustedes explorador tipo me voy a poner explorador explorador tipo martillo tipo martillo porque no creo porque no quiero que me ponen no se conoce así pero aquí está este o este hay que ver entonces si yo doy con esto en mi cabeza con esto y si se raja esto quiere decir que soy cabeza dura lo mismo hacemos con el ladril si le doy un golpecito acá y se empieza a ver solo una fisura quiere decir que sus características físico-mecánicas no son las mejores ¿verdad? por supuesto todo tiene un límite entonces estoy haciendo pruebas in situ ¿cuánto será el golpe? ¿con qué fuerza? eso es sentido común porque son pruebas en sitio bueno un torje esto han pasado los 10 hay que ver una pequeña si cito una pequeña fisurita acá de todos modos son 9 respecto de 10 son 10 de 10 y finalmente ¿qué debo hacer? ¿qué control debo hacer? las características químicas ¿verdad? así sí pues dice que tiene un cierto porcentaje de sílice el ladrillo pero ¿cómo vemos? porque estamos hablando in situ en sitio ¿qué harían ustedes para saber? ¿agua? sí me parece bien ¿agua? entonces volvemos al mes de marzo y jugamos carnavales ¿cómo que jugamos carnavales? sí pues a ver no lo estamos entendiendo fácil me van a decir ¿qué es esto? esto ¿qué es? un tuzil ¿y aquí qué le meto? el ladrillo ¿agua? agua con ladrillo y normalmente ustedes pueden ver esto ¿no? ¿qué color es el ladrillo? anaranjadito pero normalmente se pone como rojito noven aquí está a la suerte y ya estamos con virus aquí está inserpaz y si se pone ese rojito color guindo ¿qué quiere decir? ¿que está absorbiendo? sí que está que hay mucha porosidad y que está absorbiendo mucha agua aunque yo les quería decir ¿qué significa eso? que se conoce ser bilistermanista a ver a ver no lo entiendo fácil en vez de ponerse rojo se ponen quintos de vergüenza porque no ganan a nadie ¿verdad? hola sí entonces debemos ver si es un ladrillo bilistermanista ¿qué tengo que hacer? votarlo eso si no entiende si es fácil esa es la ciencia no es difícil entonces claro vamos a ver ustedes van a ver en esas NBS que les he dicho normas bolivianas van a ver que estos son ensayos que uno puede realizar de manera vamos a decir práctica por supuesto no estamos entrando al laboratorio ¿por qué? porque estoy queriendo ver si hay indicios de que si el del lote hemos escogido una muestra si la muestra nos dice algo diferente entonces voy a tener que volver a la tercera etapa ¿y cuál es la tercera etapa? o el tercer momento llevar ¿dónde? mi laboratorio al lago ¿al lago de dónde? de la carrera de civil ¿no ve? ¿dónde hay eso? ahí está pues sus ingenieros ¿no ve? entonces llevamos al lago de civil y si yo dejo las muestras ahora ¿cuándo me van a entregar haciendo las pruebas de los que yo voy a solicitar por ejemplo la resistencia de los diez de las diez piezas podría encharme tal vez en navidad pero ya vamos a estar fregados el tiempo ya va a ser mucho no sé pero hay que llevar a un lago ¿verdad? ¿Hola? ¿se ha entendido? se entiende bueno entonces hay que ver los métodos y procesos empleados hay que cumplir las órdenes hay que ver la eficacia el control presupuestario todo eso hay que hacer siempre viendo las soluciones que deben adoptarse por supuesto que yo debo justificar en la parte técnica con cálculos y en la parte económica seguramente con un análisis de precios unitarios o análisis por ejemplo o facturas o proformas si es algún insumo entonces eso es lo que yo debo hacer y finalmente debo ver no solo ya de una parte si no tengo que ver ahora la ejecución como tal como están ejecutando por ejemplo nosotros después de ver esto que significa la la dirección de obra y en el que hemos tenido cuidado de colocar para ustedes esto y si no han visto esto se les ha dado esto entonces que vamos a hacer ahora después de terminar esta primera parte que se llama dirección y no estamos viendo todavía supervisión y fiscalización vamos a tener que volver aparte dirá a la unidad uno y vamos a ir viendo esto entonces vamos a ver ahora seguramente la mitad del video si son 46 minutos 23 de acá también saco preguntas sí porque es importante esto nos está ayudando a plantearnos más interrogantes porque no no tenemos esa posibilidad de ir a ver a uno u otro a una u otra obra hemos dicho que vamos a ir a ver con una parte un obra y con otra parte a otra obra entonces bueno de una vez terminaremos después vemos el ciclo de proyecto respondremos que ya lo hemos visto hemos visto que tiene tres etapas pero que fíjense había sido importante y nosotros ya sabemos que es el ciclo de proyecto cuáles son sus etapas verdad esto hemos visto preinversión inversión evaluación exposta en la inversión ejecutamos acá hacemos el diseño final y acá lecciones aprendidas que es eso de lecciones aprendidas lo que no debemos hacer y lo que se debe hacer no sé pero sé lo que no se debe hacer se entendió si y finalmente esto que es importante que es la médula del método de eficiencia y calidad esto es calidad verdad estamos hablando de cantidad si es una obra de si es una edificación la edificación así de manera general cuál será su medida el kilómetro hola el metro cuadrado hemos visto ¿verdad? ¿sí? sí entonces si son mil serán mil metros cuadrados esa es la cantidad la calidad la calidad ¿qué me va a definir? ¿qué herramienta? las especificaciones técnicas el cronograma ¿qué me va a medir? el tiempo de ejecución ¿en qué? hemos visto puede ser en el MS-Project es una herramienta también y finalmente el costo el costo que estamos viendo ahorita ¿cuánto es el costo de este proyecto? ¿cuánto es el costo de ese proyecto? 983 mil ya entonces yo debo manejar esas cuatro variables pero no solo tiene que ser la calidad sino hemos visto también la eficiencia y la eficiencia hemos visto que emide la relación económica vale decir eficiencia efectividad eficacia y economía y acá está lo que significa es cuatro es ¿verdad? no interesa el orden el orden es casual o si ustedes quieren aleatorio no sé por qué le he puesto sé por qué le pongo eficiencia porque el método es gestión por eficiencia y calidad entonces acá ¿con qué comienzo? bueno aquí comienzo siempre con la calidad porque he dicho de calidad y de eficiencia también con eficiencia entonces hasta acá ¿se ha entendido? ¿só? 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 ya estamos entrando ya vamos a entrar a la unidad 3 pero es necesario reforzar esto porque es muy importante esto también sí me van a decir si es que entienden esto o no solo entender si está bien diseñado y todo después les voy a explicar es la unidad 3 por favor vean no internamente no lo vean he puesto negrillas he puesto subrayado ¿verdad? ¿sí? ¿qué debo encontrar? la cantidad del hormigón y acero y así también su costo ¿verdad? ¿sí? hola dígame pues por favor sí 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 ahora ¿cuáles son las hipótesis? acá están las hipótesis con otro color por eso no estamos considerando reencofrados ¿no ve? porque eso me dice el ejercicio ¿estamos? sí ¿cómo se resuelve? primero tengo que tener esto ¿verdad? entonces no les voy a dar así ustedes tienen que colocar pueden codificar como quieran como esto es ejercicio que yo les estoy dando cuando me he pasado el trabajo de codificar ¿verdad? con colorcito todo bonito ¿cómo está? perfecto no tampoco perfecto pero me he pasado eso no hay el anterior semestre no les da esto resolución alguien me va a decir revolución no, no eso ya es tomada de pelo el cambio tiene que ser de uno quien quiere cambiar las cosas debe estar seguro de que eso se debe hacer hay que cambiar la universidad sí hay que cambiar muchas cosas de la carrera sí no estoy diciendo que vayan a meter bomba no pero es hora de empezar a pensar en cambiar ¿qué dice? cálculo del volumen ¿verdad? después ¿qué dice? hola mucho un ratito como siempre ay perdón ¿dónde estábamos? hola ¿dónde estábamos? ah aquí entonces ¿qué les estaba mostrando a Janice? ah acá el volumen primero que he tenido que elaborar he tenido que mostrar bien la figura primero el volumen eso están llevando sí eso ya les ha mandado hacer el Fernando me ha dicho inclusive esa cubierta con diferentes pendientes que mucho utilizaban los arquitectos pero que se generaba la obstrucción de los lugares de desagua y se arruinaba la parte del techo volumen lo segundo lo segundo que es cantidades de hormigón y lo último que es las cantidades de hacer y finalmente el cálculo de los costos ¿está bien? sí les voy a enseñar sí pero por favor hagan lo que estén haciendo ahorita con el fuera de los tradicionales que ya conocen los que han estado conmigo estos son bonitos también bien bonito es esto está con esquemitas todo para explicar ¿no ve? aquí está de los ladrillitos también bien bonito pero esa es la unidad tres hasta acá quedó claro la unidad dos sí está claro sí entonces ni modo no es atrasarse es fortificar más bien vamos a ver esto que es bien agradable a mí por lo menos me gusta ¿dónde está? ¿dónde está? aquí esto vamos a ver la mitad un ratito a los 20 minutos lo voy a terminar ¿está bien? y la próxima clase les voy a explicar entonces es importante ver les digo es muy importante me van a avisar el edificio más alto de España y me dejarán construir una planta entera así es como queda una planta una vez terminada y en solo una semana estos chicos tienen que pasar de la nada a todo esto pero ¿saben qué? esta locura de rascacielos retorcido no es de acero están construyendo todo el edificio de hormigón eso significa hacer el hueco de los ascensores todos estos pilares y la losa de hormigón es una carrera contra reloj ¿están locos? ni mucho menos estos chicos me pondrán a trabajar ¿más? más más pero ¿en qué me he metido? megaconstrucciones megaconstrucciones estoy en Madrid y frente a mí está Torre Espacio que pronto será el edificio más alto de España lo mejor es que los chicos de la obra me han invitado a que les acompañe durante la construcción de un piso entero este monstruo de 223 metros de altura abrumará a los rascacielos de Madrid será el más alto de España diseñado por el famoso arquitecto Harry Cobb su increíble forma retorcida lo convierte en uno de los rascacielos más espectaculares del planeta dentro de esta atrevida estructura hay pilares en ángulos extravagantes y una planta extraña que cambia de forma con cada nuevo nivel día 1 es hora de levantar una planta literalmente Torre Espacio está a punto de crecer 4 metros y medio usando un método de construcción totalmente radical estamos acostumbrados a ver que los rascacielos se hacen así con un entramado de vigas de acero que los intrépidos obreros colocan en su lugar pero esa es la vieja escuela en Madrid lo hacen de una forma diferente doblan las barras de acero corrugado en formas raras las sujetan con abrazaderas a encofrados provisionales y les inyectan enormes dosis de hormigón y todo esto en unos plazos de locura si quieren presumir de haber participado en una de las obras más extraordinarias de la historia de España ahora mismo voy directo al último piso del edificio este edificio no está ni a la mitad y ya es lo más alto de todo Madrid ¿subimos? sí, subimos las alturas no son lo mío pero a estos chicos les encanta están aquí para aceptar un reto ¿serán capaces de construir un piso por semana durante un año entero? son hombres como el jefe de obra Manolo García Fernández el capataz Mario García Martín y los genios del hormigón Oscar de lo lúo y Pedro Ordóue y esta semana formo parte del equipo me someterán a pruebas de fuego me encargarán todo tipo de trabajos por peligrosos o sucios que sean como bombear un sucio húmedo y pesado hormigón estaré molido bueno esperen sé lo que están pensando ¿hormigón? ¿qué tiene de especial el hormigón? les mostraré algo eso de ahí es hormigón ese proyecto es hormigón ese edificio solo es posible gracias al hormigón y por eso es el material fundamental de torre espacio imagínense hacer todas esas curvas solo con vigas de acero sería una pesadilla pero con el hormigón cualquier forma es posible aunque tiene una pega en cuanto preparas el material tienes que usarlo y rápido si no convierte todo tu equipo en roca maciza y ahora en España el reloj ha empezado a correr solo tenemos una semana para convertir el cielo azul en el piso 23 de torre espacio ¿ven esto de aquí? esto se convertirá en la siguiente planta del edificio las crúas llevan todo el día subiendo este material el siguiente paso será construir una estructura provisional con la forma de la siguiente planta del edificio tienen 8 horas para colocar 2000 puntales dos por minuto para sujetar unos 500 paneles de plataforma como estos venga para arriba vale en su sitio debería aguantar los chicos están colocando la placa provisional para el vertido del próximo piso subiré a echarles una mano pero si estás a más de 2 metros debes llevar arnés listo para trabajar lo más curioso es que toda esta actividad frenética se desarrolla a 100 metros de altura sobre un andamio provisional guay Juan Francisco es el manitas de la obra él me enseñará a trabajar está bien que Juan lleve el arnés de seguridad es una pena que no lo haya enganchado a nada ya está chupado primero la cogemos hay que limpiarla traer la pieza y colocarla es un sistema ingenioso el diseño perfecto para construir un piso entero de un rascacielos en menos de una semana vale cuidado ya está y otra ha quedado bien estos hombres hacen que el trabajo parezca fácil pero no lo es tienen que instalar cada panel a la perfección cualquier hueco entre las piezas podría debilitar todo el edificio porque la base provisional es fundamental para todo lo demás sobre la base provisional va el acero de refuerzo soldado a la parte superior de los pilares para que el edificio sea súper rígido a continuación el encofrado de los pilares y el siguiente nivel del hueco de los ascensores todo construido siguiendo unos plazos dictados por el flujo implacable de hormigón que llega a la obra aunque el suelo provisional aún está subiendo los ferrayistas ya están colocando en su sitio más de 70 toneladas de acero los hombres saben que el hormigón ya viene de camino y si no están listos para recogerlo rodarán cabezas pero entonces del interior del edificio avisan de un problema que podría cargarse todos los plazos la bomba de hormigón la base del proyecto se ha roto el equipo se da prisa para sustituir una sección de tubería vital pero la nueva pieza no encaja en el piso superior el supervisor Manolo está que trina quiere que la cuadrilla acelere el ritmo pero todo este trabajo podría no valer para nada si no se arregla la tubería a tiempo este no es el comienzo de semana que Manolo quería empezamos nuestro segundo día en el rascacielos torre espacio en Madrid son las 9 de la mañana y la obra ya se enfrenta a problemas graves los chicos siguen peleándose con la bomba averiada han conseguido alinear las secciones de la tubería pero no son capaces de cerrar la abrazadera de metal que debería sellarlas sin el sello necesario la presión del hormigón volará a la junta mientras en el piso 23 Mario García Martín tiene sus propios problemas tiene ambas grúas trabajando a todo gas y dando el metal lo más rápido que puede intentando que baje la montaña de barras de acero de refuerzo que se acumula abajo cuando llega el material los ferrallistas se enfrentan a dos enormes retos que deben terminar en las próximas 24 horas 1. Construir un piso entero con 6 kilómetros y medio de acero de refuerzo y 2. Instalar 20 pilares de encofrado ¿Por qué tanto rollo con el acero de refuerzo? Si el hormigón es tan bueno ¿para qué todo esto? Digamos que el hormigón y el acero tienen sus virtudes por así decirlo el hormigón hace pilares maravillosos porque este material es increíble para soportar toneladas de presión pero si cogemos hormigón para hacer un suelo con él no es tan bueno porque se rompe literalmente se hace pedazos pero hay un material que no se hace pedazos y es el acero lo digo en serio es irrompible si cogemos acero y lo ponemos dentro del hormigón tenemos un material que no se puede aplastar y que no se puede romper los pilares exteriores están a escasos centímetros del borde del edificio este no es un buen sitio cuando hay cientos de kilos colgando encima ya está encaja justo ahí uno listo pero algunos de los pilares son especialmente difíciles porque no son verticales están inclinados tienen que estarlo son estos pilares en ángulo los que definen la característica fachada retorcida de torre espacio a medida que el edificio sube los pilares en ángulo siguen la transformación del plano de cuadrado a elipse construir estos pilares para crear la ilusión de una elegante línea curva requiere de una precisión increíble Mauricio Aguirre Zago es ingeniero de estructuras me acompaña en una visita por los elementos estructurales básicos del edificio Mauricio cuéntame cómo se sostiene el edificio los pilares y los núcleos son el soporte fundamental de la torre los pilares casi todos los pilares son rectos como en la mayoría de los edificios como este de aquí como este pilar que está acá o sea que este es el típico pilar vertical del proyecto casi todos los pilares de los edificios son rectos nacen en la cimentación en la cimentación en nuestro caso nuestra cimentación es una losa muy gruesa de 4 metros y allí nacen estos pilares estos pilares vienen planta a planta van cambiando sus dimensiones y su armadura y van creciendo van creciendo ahora que estamos en la planta 10 pues es un pilar más pequeño que el que está en el sótano 6 se van haciendo más pequeños a medida que suben y la cantidad de refuerzo que hay dentro es cada vez menor a medida que va subiendo exactamente vale y este pilar va desde el sótano hasta el tejado del edificio estos pilares que van en los que van en esta forma ya vienen desde la cimentación y se acaban cuando se acabe el edificio en la última planta entiendo o sea que este es un pilar inclinado porque tenemos un pilar inclinado quiero decir no debería estar en vertical vamos a ver la razón por la que están estos pilares inclinados es porque el arquitecto decidió que la un aspecto fundamental de su diseño arquitectónico fuera que la fachada se curvara estos pilares siguen la alineación curva de la fachada son pilares que tienen una armadura muy fuerte muy parecida a la de los otros pilares también tienen un hormigón de la misma resistencia de los otros pilares normalmente la misma y tiene una curvatura que cada vez hace que se vayan acercando a estos otros pilares y de repente desaparezcan entonces estamos en una planta donde están todos los pilares que vienen desde abajo pero justo en la planta siguiente este pilar desaparecerá y se quedarán esos dos pilares de allá otro pilar que va a desaparecer es el pilar que está recto ahí al lado del de la esquina ese de la esquina también va a desaparecer pero hay una diferencia entre los pilares que vemos en la curva frente a los pilares que están fuera de la curva cuál es la diferencia entre esos pilares y esos otros de ahí la gran diferencia es que estos pilares llevan muchísima más carga que es más acero de refuerzo estos pilares a nivel de la cimentación llevan unas 2500 toneladas cada uno cada pilar y los pilares de las fachadas pues pueden llevar menos de 1000 toneladas oh mucho menos entonces es una relación que puede ser de 2 a 1 o de 2 y medio a 1 si nos acercamos por este lado el núcleo de la fuerza del edificio procede de estos pilares que vemos aquí este de aquí y ese de ahí que son mucho más grandes estos pilares son más grandes que los que hay hacia afuera correcto especialmente en las plantas inferiores especialmente abajo estos pilares son más gruesos aquí también aquí estos pilares tienen un metro y esos tienen 80 centímetros de diámetro por fuera de cada jaula se coloca una camisa de acero cilímbrica para contener el hormigón el equipo lucha contra reloj para colocar los pilares en ángulo con la inclinación correcta y para instalar los puntales de acero que soportan el peso de 7 toneladas de hormigón húmedo un hormigón que se verterá sí o sí mañana porque la tubería aún no está sellada y a los chicos se les están acabando las ideas apenas quedan unos centímetros para cerrar la abrazadera y hay que intentarlo todo a veces se necesita un martillo más grande otras veces se necesita un hombre más grande finalmente lo consiguen la bomba ya está lista ahora les toca a los ferrayistas solo quedan 18 horas siguen a buen ritmo para colocar los últimos pilares y la cuadrilla ha puesto la directa ¿sí? para que se hagan una idea de lo rápido que se trabaja aquí estos hombres aún están con la base de la placa pero ya han comenzado con el siguiente paso están colocando el acero de refuerzo este es el material que le da al hormigón la rigidez y la resistencia veámoslo 70 toneladas de acero que deben doblarse con precisión para dar al suelo la mayor resistencia posible pero añadiendo el mínimo peso adicional 8000 uniones todas atadas a mano y después soldadas a la perfección muchas gracias manolo os veo muy ajetreados por aquí ¿qué pasa? ¿estáis en el plazo? ¿cómo van las cosas? está todo muy revuelto pero en cosa de 4 horas toda la ferralla estará tirada y echada ya para mañana poder hormigonar a lo que vamos ¿terminaréis la planta esta semana? ¿podréis hacerlo? justito, justito esta planta estará terminada si todo va bien para el viernes tienes mucho que hacer vuelve al trabajo no hables conmigo vuelve al trabajo mañana deben cubrir todo esto vendrán 30 hormigoneras y eso significa que hay que verterlo no pueden dejarlo aparcado o lo vierten o pierden el dinero porque se secará y eso significa que hoy tienen que cubrir todo este acero todo este piso debe quedar cubierto cuando solo quedan 12 horas el último pilar se coloca por fin en su sitio los hombres intentan desesperadamente acabar de soldar la ferralla saben que cuando el hormigón llegue tendrán que empezar a verterlo pase lo que pase a continuación una catástrofe con el hormigón que podría poner en peligro toda la planta primera hora de la mañana en la obra de torre espacio en Madrid y yo estoy deseando volver a encontrarme con los chicos aparte del asombroso diseño de este lugar venir a trabajar aquí es como unirse a una fraternidad española me encanta el jefe de ferrallistas Mamadou Diop y su equipo han terminado de soldar el acero corrugado del suelo la sincronización es perfecta porque el hormigón ya está aquí estos camiones son los últimos de un largo desfile en este proyecto se harán casi 10.000 entregas de hormigón en torre espacio son tantos camiones que si los aparcásemos uno tras otro la línea que formarían llegaría desde un extremo de la isla de Manhattan al otro cuatro veces antes de poder descargar Manolo tiene que pasar una mezcla de agua y mortero por el sistema para limpiar la tubería y lubricarla pero hay algo que no marcha la mezcla sale demasiado rápido y con mucha fuerza Alfonso ¿hay algún contenedor vacío? No, 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 no pues la hemos liado verás tú la hemos liado te he dicho que echaran poca agua y esto está a punto de reventar no saben qué hacer si cierran la bomba el material que hay en las tuberías podría inundar la maquinaria que hay debajo pero permitir que el mortero inunde el piso sería un desastre no bombes hay que parar y llevarse contenedor y mira donde va a reventar la losa es que no se puede hacer la cala estoy haciéndolo todos los días poca agua y poco mortero pero si la tubería con un metro pasa por todos los lados deciden seguir bombeando pero surge un nuevo problema Manolo ha descubierto que el peso del contenedor está aplastando el acero así que lo más rápido que pueden se llevan el contenedor pero el daño ya está hecho las reparaciones robarán un tiempo valiosísimo pero el hormigón no puede esperar Manolo necesita encontrar un lugar donde verterlo Hola ¿se escucha? Sí Ingeniero A ver vamos a ir aunque sea cinco minutos más primero a ver si ustedes se fijan la nomenclatura que utilizan es a veces hasta diferente y equivocada que la nuestra el que está haciendo el reportaje es un periodista por supuesto él no sabe encontrar la diferencia entre director y supervisión y supervisor el director es el que supervisa a todo su equipo sí pero alguien le tiene que controlar y eso se llama supervisión ¿queda claro? Sí está claro ya segundo que no sé si se han fijado si bien muchos tienen cascos blancos pero el director del proyecto de obra es este señor y si se fijan es un señor que tiene esa ese liderazgo con los trabajadores ahí han podido ver hay de todo hay africanos hay latinos hay españoles hay de todo entonces eso también se considera tercero ustedes han visto de que por la localización del proyecto del área del proyecto han tenido que han tenido que contar con una fábrica de hormigón ¿verdad? han visto también de que se pueden presentar problemas minúsculos que tienen que ser resueltos inmediatamente quien resuelve por supuesto es el director de obra o director de proyecto ahora bien ustedes han visto que tienen que están llegando las hormigoneras y justo había sido veinte veinte cedo siete igual nos vamos a ir a veinte la próxima clase que es el sábado entonces ahí lo vamos a dejar pero hay algo claro dice que tienen que hacer el plan de contingencia tenían que vaciar la losa sí pero no se va a poder entonces tengo que buscar otros elementos y fíjense están pensando ya en las columnas o en la caja del ascensor, seguramente eso vamos a ver. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, jefe. Bueno, entonces, si es así, por favor, no ahora, antes de cerrar la clase, ¿qué les ha parecido a ustedes? Está muy interesante. Bueno, un poco ya va utilizando, aunque este video, no sé por qué no tiene esa calidad, ¿sabes? Que lo sacaron, lo quitaron, yo apenas pude recuperar nuevamente, pero, si se fijan y con esto concluyo, es esto, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí va, bueno, esto más. de eso es acá. Entonces, les puedo preguntar esto, sí, porque es un material de apoyo. ¿Algún comentario más? Nada, Ángel. ¿Qué? Nada, Ángel. Es que es bien difícil tratar de ganar, aunque sea un ápice chiquitito de experiencia, porque, por supuesto, ustedes están en pleno proceso de formación. Yo no sé, yo no sé si la ley de JUC se aplica cómico, no estoy todavía en formación pese a mi edad, pero ustedes están en formación, por lo tanto, la experiencia van a ir ganándola con el tiempo. ¿Quedó claro? Muy claro, Ángel. Bueno, entonces, ya les he mostrado aumentado también material para hacer ejercicios, hagan con el ayudante y todos nos va a ir bien y de lo único que me voy a sentir satisfecho es de esto, que por supuesto no me siento satisfecho. No crean que para mí es agradable otra vuelta mostrarles esto. Para nada, les digo, yo me siento mal, pero por supuesto no hemos pasado clases. ¿Por qué toman de mesa? No entiendo. de todos modos, por ejemplo, aquí está el examen de mesa. No se ve su pantalla. Y el señor está presentando. Ah, ya. Pero ya no, ya mejor, mejor. Solo quería decirles de que les iba a mostrar el examen de mesa que ya han visto y todos los exámenes son así, con gráficos, con todo, para que vamos a hacer la parte también de maquinaria, es decir, vamos a utilizar buen material. Entonces, después de este video vamos a ver algo más interesante que es ese puente que han construido y ese me ha servido de muchas cosas para tomar reflexiones a escalas todavía bien pequeñitas, muy pequeñitas, pero me ha ayudado en alguna construcción. Entonces, hasta ahí, por favor, preguntas. Sí, ya no voy a poner, por favor, ya no, ya no, ya nos tenemos que ir también, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario? Hola. ¿Cómo es eso? Cuidado. No, Inge, está bien, todo claro, Inge. Muchas gracias, entonces, si es así, por favor, vamos saliendo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, buena noche. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.